Que ole viejones, aquí está su compa Chido Ramos y la Vaganza viejo Le traemos este tema inédito Jálese viejón Con sentimiento viejones Y ahora dime que Si me he quedado sin tus abrazos y besos Y no lo niego, mi corazón está en proceso Pero la neta que olvidarte ya no puedo Aquí esperaré Mirando el teléfono y pa' ver si manda un mensaje Nomás recuerdo que estás con otro y me da un coraje Con papas yeme la botella pa' desahogarme Que feo se siente Cuando das todo y al final no vale nada Es como si te dieran una puñalada Una flecha que va derechito hacia el alma Fueron buenos tiempos que no imaginaba Que algún día de estos, esto se acabara y todo de la nada Si te marcharas y me dejaras Neta yo pensaba que tú ibas en serio Por eso me enamoré como un pendejo Cosas de la vida, cosas del amor Ahora se repite esta situación No, compáñe Compáñe Mirarte cerca y aguantar las ganas de no poder besarte Un desespero me da no poder abrazarte Te mirabas mejor conmigo, deja confesarte Paso del amor, mejor me hago a un lado y le pongo punto y aparente De mi corazón y de mi mente voy a arrancarte Será difícil pero por Dios que voy a olvidarte Fueron buenos tiempos que ni imaginaba que algún día de estos Esto se acabara y todo de la nada, si te marcharas y me dejaras Neta yo pensaba que tú ibas en serio, por eso me enamoré Como un pendejo, cosas de la vida, cosas del amor Ahora se repite esta situación Oh my girl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!